En esta maravillosa ventana tenemos un paisaje de montañas enormes, que son la cordillera. Y en esa cordillera, en esa Mendoza, tenemos nuestra entrevistada ahora. Vamos a ella. Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran. La Comunidad Guarpe En el departamento de la Valle, provincia de Mendoza, estamos al noreste de la capital de Mendoza, a 90, 95 kilómetros de la capital de Mendoza. Ah, buenísimo. Laura, ¿y esta comunidad cómo está constituida? Nuestra comunidad está constituida por más de 500, 700 personas. Más de 700 personas son las que vivimos en la comunidad. Tiene un consejo que es el que regula y el que organiza la comunidad en sí. Y es una comunidad chica en sí, somos pocos. Pero vivimos en la comunidad y respetamos nuestros reglamentos y nuestras normas de vida dentro de la misma, como para llevar un buen vivir todos. Eso es lo que representa en realidad vivir en comunidad. Bueno, has dicho buen vivir. Nuestro programa se llama Buen Vivir justamente por esta filosofía que creo que es la de ustedes, los pueblos andinos. ¿Podés contarnos un poquito cómo ven ustedes este buen vivir? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significa para ustedes? Esto de respetarnos y respetar a la madre naturaleza, a nuestra madre tierra y en eso es la base de todo el equilibrio que hace a que podamos tener un buen vivir, respetando a nuestra madre tierra. Que ella nos da todo y que nosotros podemos llegar a tener todo lo que queramos de ella, respetándola siempre. Nosotros tenemos nuestras propias huertitas en casa, huertas comunitarias, que trabajan mucha gente, muchas familias de la comunidad para abastecer a nuestra comunidad y a otras comunidades más. Ajá. Sí, justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué actividades realizan ustedes como comunidad? Y las actividades principales es la crianza de ganado menor, que tenemos cabritas, todos tenemos, tenemos casi todos animales caprinos. Y después está todo lo que es artesanía, somos casi todos artesanos porque no tenemos muchos animales, entonces tenemos que también tener otras cosas. Y como tenemos los animales, tenemos el cuero del chivo, que ese lo ocupamos para hacer artesanía en cuero. Tenemos la leche de las cabras, que esa también la ocupamos para hacer queso. ¡Qué rico! Y hacemos todo eso. Y después tenemos también, nosotros en nuestra comunidad no tenemos ovejas, pero en las comunidades huarpes vecinas, si tienen, entonces intercambiamos ahí trabajo de esquila por lana. Y así tenemos también la gana para hacer nuestros tejidos, porque somos muchos artesanos. Yo soy artesana en telar y así como yo hay muchas artesanas en telar, entonces tenemos también telar. Y ahora está un poco también, estamos empezando, ya estamos trabajando en todo lo que es turismo. Tenemos algunos salones gastronómicos, algunos hospedajes, sobre todo, más que nada, un turismo con identidad. Que sea que los guiamos por senderos, que conozcan nuestro lugar y vean nuestras cosas, nuestras costumbres, para que el turista pueda vivenciar un día en una comunidad huarpe, una comunidad que no estamos tan alejados de la ciudad capital, pero es tan diferente la manera de vivir nuestra a lo que es todo lo urbano. Respecto a la parte gastronómica, ¿la propuesta de ustedes es en el sentido de lo que ustedes consumen? Sí, 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 son todas comidas típicas. Ah, perfecto. Tienes el chivo asado en el horno de vallo, la champaina que la hacemos con los menudos del chivo, la carne a la olla, que puede ser de cabra o de vaca, y la empanada, el pastel frito, todo eso bien, bien tradicional. Claro. Ajá. ¿Ustedes cultivan el maíz? Cultivamos maíz también para consumo y también para nuestros animales. Ajá. Hemos venido de unas sequías bastante malas, muchos, muchos años de sequía. Hemos quedado con pocos animales porque no había nada, nada. Nosotros, las comunidades huarpes del departamento de la valle son 11. Somos 11 comunidades huarpes que estamos en el territorio de la valle. Y hemos venido pasando una sequía de muchos, muchos años. No tenemos agua en el río Mendoza, que es el que bañaba un poco las comunidades aledañas al río. Ajá. Y bueno, y esto fue incrementando la sequía año tras año y después el cambio climático y un montón de otros factores que hicieron que el desierto se convirtiera en más desierto todavía. Ajá. Hoy estamos contentos porque el gobierno de Mendoza sacó la lucha antiranizo con los aviones. Ah, qué bien. Y por ahí no, veíamos que era el principal, el principal problema que teníamos porque había tormentas encima nuestra y venía el avioncito y... La cortaba. Y no llovía nada, no llovía nada. Entonces nos llevó a una sequía extrema que hemos perdido un montón de animales. Ajá. Pero bueno, ahora pensamos y vemos que tenemos más esperanza de que nos llueva. Ya nos ha llovido dos veces, ya no han venido los aviones y nos ha llovido dos veces. Está reverdeciendo todo, así que estamos muy esperanzados en eso. Buenísimo. Y ahí vemos un poco la contradicción del ser humano actual con esa idea de ustedes del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Que un poco en esta vida actual no respete ese equilibrio y es lo que está produciendo todo este desastre, ¿no? Exactamente, exactamente, porque la piedra la hace de la misma sequía que hay, que no llueve, no llueve seguido. Entonces está todo tan seco, viene una tormenta y es obvio que va a ser piedra. Claro. Pero así como está lloviendo ahora, que está lloviendo no seguido, hay tormentitas y se forman tormentas y ya no llueve. Así que estamos esperanzados en eso. Porque eso es, hay que dejarlo al ciclo de la naturaleza que prosiga como tiene que ser. No la mano del hombre no tendría que intervenir. Así es. Hay otra. Así es, Laura. Vos decías que hay otras comunidades huarpe. Hay muchas, me decías once. Tienen muchos habitantes, cada comunidad. ¿Cómo se manejan entre todas las comunidades? Nosotros somos once las comunidades que habitamos en el territorio de la valle. Y sí, nosotros somos una comunidad intermedia. Hay comunidades que son más chicas, que tendrán 500 habitantes, y hay otras que tienen más de mil, 1500, y así en lo que son las once comunidades. Vivimos todos como es vivir en comunidad, como es respetarnos uno a los otros. Nos conocemos casi todos, aunque vivamos a 200 kilómetros. Nos conocemos, somos vecinos, somos una sola comunidad. Trabajamos juntas, las once comunidades, en cualquier cosa que haya que fortalecer, todo lo que es principalmente las leyes. Porque si tenemos una ley en Mendoza, ahora estamos ahí con el corazón en la boca de saber qué es lo que va a pasar. De la incertidumbre que tenemos con todo, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Porque si bien tenemos la 69-20, que nos reconoce como pueblos originarios, pero no somos dueños de la tierra. No tenemos las tierras nosotros. Y eso también nos llevó a que en el 99 nos tuviéramos que conformar con personalidades jurídicas, o atorgadas por el INAI, para nosotros tener algo de qué aferrarnos. Cuando venían a expropiar tierras, a meterse, a usurparse, a usurpar y a sacar gente. Sacaron gente que llevaba, qué sé yo, todo a su abuelo, su bisabuelo, viviendo en ese lugar. Y lo sacaron porque venían con un título de supletorio, de que habían comprado el terreno. Desde que nos conformamos como comunidad, como que nos dio así de decir, bueno, no somos dueños de la tierra, pero sí tenemos esta ley que nos ampara y dice que somos un territorio. Y estamos conformados como comunidad. Pero ahora estamos todavía ahí con esa incertidumbre, todavía que no sabemos qué va a pasar. Claro. ¿Y esa es la función del consejo del cual vos sos secretaria? No soy secretaria del consejo, sí pertenezco al consejo y soy vicepresidenta. Ah, vicepresidenta. Vicepresidenta. Y en los consejos se forman, que son como el respaldo de la comunidad. Son la comunidad, cualquier problema que tenga en sí, cualquier integrante de la comunidad va y lo plantea al consejo. El consejo, si lo puede resolver, lo resuelve y si no, llama a asamblea para que vengan todos los miembros de la comunidad a ver cómo se resuelve. O es el encargado de buscar distintos, articular distintas cosas para poder solucionar el problema. Ya sea un problema o ya sea algo que quiera llegar a desarrollar alguien de la comunidad. Claro. Ahora, ¿el consejo está formado por las personas más ancianas o se eligen así de la comunidad? Se eligen de la comunidad y siempre tienen que haber jóvenes, adultos y adultos mayores. Ah, perfecto. Y mujeres y hombres. Bien, muy bien. Claro, o sea, las distintas miradas. Claro. Sí, sí, distintas miradas. Y dentro de los consejos, cada uno tiene sus roles dentro del mismo. Por ejemplo, yo estoy en educación y en adultos mayores. Ah. Entonces, esa es mi responsabilidad junto con otras dos de las chicas del consejo de buscar alternativas y de trabajar con los adultos mayores y con el tema de la educación también. Bien. Laura, te pregunto, la N-WARP, ¿sostienen la lengua propia? No sostenemos la lengua, no sostenemos la lengua propia porque tenemos muchas palabras así sueltas y no tenemos muchos conectores. Ajá. Ahora, estamos haciendo un curso que lo están dictando unos lenguistas que han estudiado mucho la lengua al Melcayat y al Aliantad que son de Chile y ellos de la Universidad de Chile y junto han articulado con la Universidad de Cuyo. Ajá. Y están rescatando toda la información que ha habido de muchos lados y ahí están haciendo una sola recopilación de todo. Y eso nos están enseñando, estamos como haciendo un curso de esto, de cómo aprender para un poco revivir. Porque siempre decimos, la lengua no está muerta. Exacto. Está dormida. Exacto. Porque uno, por ejemplo, acá en mi comunidad tenemos muchos lugares, por ejemplo, le digo un lugar, un Ramblón, que es un reservorio de agua natural de la lluvia, que para nosotros es como un sitio sagrado. Ajá. Y por ahí tienen nombres que vienen desde mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y que no sabemos qué significa. Claro. No sabemos qué significa. Entonces son todas palabras huerpes que están ahí dormidas. Ajá. Que por ahí estos investigadores y todo están haciendo eso, una recopilación de todo para ver si podemos llegar a rescatar y por lo menos tener algo de la lengua bien e introducirla dentro de las escuelas y dentro de las comunidades principalmente. Exacto, porque la lengua une. O sea, eso es importante, ¿no? Exactamente. Ahora, Laura, vos me decías que trabajan en telar. ¿Qué trabajo hacen? Y vos sos artesana en telar, ¿no? ¿Cómo trabajan ustedes? Soy artesana en telar. Trabajamos en el telar criollo, telar huerpe, plantados en el piso, como lo tenía mi abuela, con lanas de oveja, con teñidos naturales y mi telar ahí, abajo del alga roja. Ah, bien. Después tenemos telares portátiles para traerlos para adentro, porque si no también por ahí tenemos que hacer cosas más chicas y estamos a la intemperie ahí. Y tenemos un grupo de artesanas y de artesanos que trabajamos todos juntos. Nos juntamos periódicamente cada 15 días, por lo menos a compartir los mates y a trabajar en telar y a enseñarles. Entre todas enseñamos a las generaciones más chicas a tejer en el telar para que vayan sabiendo y para que vayan tomándole más que nada el amor al telar, ¿no? Porque esto es parte de nuestra cultura y es algo que nos identifica y que es lo que más nos identifica a nosotros todos los que quedaron de nuestros tejidos y que fueron transmitidos las técnicas de generación en generación y eso es lo que no se tiene que perder. Entonces, por eso también nos juntamos nosotras las mujeres más grandes y enseñamos a las chicas más jóvenes y a los niños también. Ajá. Buenísimo. Y en telar, o sea, ¿qué los distingue a las comunidades huarpe en cuanto a los tejidos? ¿Qué hacen? Y nosotros en los telares huarpe más que nada es el poncho y los ristros, los ristros es lo que más se hace, el pelero. Principalmente lo que lo distingue al tejido huarpe, bueno, es el tejido huarpe en sí de un telar huarpe, un telar de plantado en piso, como le decía, el telar criollo huarpe. Y sobre todo los colores que por ahí son colores más que de los que te brinda la naturaleza, que son más colores marrones, ocre, amarillento y las rayas, que hacían muchas rayas. Eso es como así como una marca más registrada en todo lo que es de las comunidades huarpe. Claro. ¿Y qué son los ristros? Ristros. Ristros. Los ristros son algo que se pone, es como una manta, una manta que se lleva en la montura del caballo. Ah, mira. Que siempre es vistosa para que va como, que la usan después para que te quedas en el campo, te tapas con el ristro o algo, pero es siempre bien vistoso. Ajá. Bueno, la verdad que es muy interesante toda esa actividad entre la cocina, el telar y todas las artesanías que hacen. ¿Y la parte de alfarería o de ese otro tipo de artesanía? Y tenemos dentro de las comunidades, nuestra comunidad de Asunción de Paula Guaquinchay, tenemos artesanos en telar y en cuero. En cuero. Después la comunidad de San José ya tiene artesanos en cestería, como la comunidad de Lagunas del Rosario, que tiene alfarería, hacen cerámica ahí, tienen sus propios hornos ahí, y hacen cestería en junquillo. Ah, eso. Es lo que te brinda la naturaleza, o sea, tienen junquillo, hacen cestería en junquillo. Claro, eso iba a consultar, ¿con qué hacen la cestería? ¿Con junquillo? Ajá, con junquillo. Bien, bien. ¿Y otras actividades en las distintas comunidades tienen, además de esto que vos nos vas diciendo? Y casi todas las comunidades tenemos lo mismo, tenemos animales y nuestras huertas y nuestras, y un poco, basadas un poco en el turismo. Miel también, miel porque hay muchos apicultores también. Y eso es principalmente, principalmente lo que se hace de todos los días, de la crianza de los animales y las escuelas albergues. Ajá. En lo que es educación, las escuelas son albergues, porque los chicos, si bien en el pueblito acá de Asunción serán 60 casas, las otras casas están alejadas. Entonces, las escuelas albergues, albergan a chicos de más de 5 kilómetros y ya las albergan eso. Tenemos bastantes escuelas albergues dentro de las comunidades y dos solamente son secundarias. Ajá. Y bueno, y después tenemos para terciario, agradecidas de Córdoba, porque el siglo XXI tiene un caos social dentro de las comunidades. Ajá. En todo, porque eso facilitó también una herramienta a nuestros jóvenes para que se quedaran en el hogar. Claro, claro, claro. Tenemos mucha inmigración de chicos que se tienen que ir. Nosotras, nuestra comunidad es la comunidad que está más cerca a la capital. Claro. Y las otras comunidades están más alejadas. Claro. Entonces, los chicos jóvenes se tienen que ir, se tienen que ir a Mendoza capital a estudiar. Y el centro, la ciudad de Muelo. Así es. Por ahí no son muchos los que vuelven a sus comunidades cuando se reciben. Claro. Entonces, por ahí esta oportunidad de estudiar en su comunidad y de recibirse en cosas que puedan llegar a ser dentro de la comunidad, para nosotros es súper importante ser parte también de esto, porque le estás dando la herramienta, le estás diciendo a tu hijo o a tu nieto, tenés esta posibilidad de estudiar y quedarte. O sea, ya va a ser una decisión de ellos de irse o quedarse, pero ya van a tener esta herramienta para quedarse, ¿no? Porque si no antes, bueno, no te quedaba otra. Los tenías que ver para ti. Así es. Sí, promueve el arraigo. Exactamente. Sí. Es lo más importante dentro de las comunidades, ¿sí? Le voy a hacer una última pregunta por mi parte y es referido al tema musical. ¿Qué instrumentos son propios de las comunidades huarpe? ¿Qué tipos de ritmos tienen canciones que los identifiquen? No, bueno, ¿sabes qué? En lo que es la música está muy, muy arraigado todo lo que es guitarra y es todo lo que tenemos. Claro. Es guitarra, cantores, cantores, cantores todos cuyanos, pero la guitarra es lo más que vas a encontrar en todas las comunidades. Claro. Claro. Sí, sí. Bueno, hay cosas que se pueden rescatar y cosas que no. Bueno, Laura, el tiempo ya nos apremia y vamos terminando porque en la radio es así. Este, es muy interesante todo lo que hemos conversado. Hemos conocido algo que, bueno, hay muchísimas personas que no conocíamos y ahora conocemos más. Te vamos a pedir que, bueno, el próximo año podamos seguir conversando, nos sigas contando cómo se va desarrollando la comunidad. A lo mejor podemos conversar también con gente joven o gente también de otras edades. Sí, claro que sí. Muy, muy agradecida a vos y a todos por rescatar y por perseverar en esto, ¿no? Y esperemos que la ley está, bueno, no tenga tropiezos y que ustedes puedan recuperar la tierra que les pertenece por herencia y que así debe ser. Sí, nosotros acá en el programa, esta es la cuarta comunidad de pueblos originarios, tuvimos a Casisacat, tuvimos a la comunidad Tica, Comechingona. La comunidad Comechingona, la comunidad Sanavirona acá de la provincia y también la comunidad de Aguita de La Rioja. Así es que, bueno, creemos que así debe ser, que todos los pueblos originarios que habitaron esta tierra antes que llegaran la colonización deben tener su lugar y deben perseverar porque es justamente nuestros orígenes. Y su voz. Y sí, así que cuando puedan recuperar la lengua eso es muy importante. Así que, bueno, Laura, muchísimas gracias y si quieres decirnos algo, un mensaje antes de despedirnos. Sí, bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, principalmente ahí a lo que están haciendo porque esto de mostrar que hay otra manera de vivir, que hay otra manera de sentir, ¿no?, de tener esta identidad de pueblo originario, de respetar a la naturaleza y de respetarnos a nosotros mismos, es muy importante. Yo creo que estos programas así son un granito de arena que ponen para que podamos llegar a ser mejores cada día, que podamos llegar a cambiar y a respetarnos siempre y respetar nuestro medio ambiente, que sobre todo a nuestra madre tierra, que es la que nos da todo. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Es así, compartimos tu sentimiento. Y en vos, le mandamos un abrazo muy grande a tu comunidad y a todas las comunidades huarpe que se encuentran allí. Y bueno, nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo muy grande. Buenas tardes. No cortes, nos quedamos en línea, ¿eh? Bueno, antes de ir a la música, vamos a decir que lamentablemente Argentina, en la ONU, es el único país que no votó a favor de una propuesta de los países de América Latina para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Así que lamentamos porque, en realidad, el tema es como decíamos en aquella entrevista, somos todos seres humanos, los que habitaron antes que llegaran los colonizadores y los que están después que llegaron los colonizadores, y los que estamos ahora y los que estarán más tarde. Entonces, la falta de respeto a estos pueblos es lamentable que Argentina la tenga dentro de la ONU. No firmó, no aceptó. Sí ha habido un país que no estuvo presente y cuatro o cinco que se abstuvieron. Pero Argentina es el único que no firmó. Y también se retiró de la COP. Y se ha retirado ahora de la COP 29. Bueno, vamos a la música. Vamos a la música. En este caso, vamos a escuchar a Ariel Ramírez y...